La ciudad maya de Chichen Itza está considerada una de las siete maravillas del mundo moderno, por lo que es un imprescindible para todo turista que visita México y en especial Yucatán y la Riviera Maya. La ciudad fue habitada entre los años 525 y 1100. La ciudad de Chichen Itza está considerada una de las siete maravillas del mundo moderno. La ciudad de Chichen Itza está considerada una de las siete maravillas del mundo moderno. Pues aquí estamos ya en Chichen Itza con la pirámide de Kukulcán de fondo. Y bueno, antes que nada os pido perdón por el sonido, porque no sé si se va a escuchar muy bien. Y es que nos han hecho dejar el micrófono, el estabilizador, todo lo que llevábamos así un poquito más profesional, pues nos lo han hecho dejar en las taquillas. Así que estoy grabándome con el móvil la voz, pero bueno, espero que salga bien. Tenemos detrás la pirámide de Kukulcán, que es el edificio más importante de todo el complejo y es la representación o lo más representativo de la civilización de los mayas. Y además este edificio, vamos a fijarnos en algunas cositas para ver los grandes conocimientos de astronomía, matemáticas, geometría e incluso acústica que tenían los mayas. Y es que vemos que hay una escalinata, que es la que vemos por aquí, pero hay cuatro iguales a cada lateral de la pirámide y esas escaleras son 91 en tres de los laterales y 92 en el cuarto lateral. De manera que si lo sumamos todo serían 365 escaleras, que serían los días del año. Pero además también representa el calendario maya. Hay 18 piezas, que serían las nueve que vemos a ambos lados, que representan también los meses del calendario maya, que eran 18 meses de 20 días. El castillo de Kukulcán es el edificio más importante de todo el recinto y se eleva en medio de esta gran explanada donde hace más de mil años se encontraba el centro político, religioso y cultural del imperio maya. El nombre de la pirámide significa serpiente emplumada, que para los mayas era una diosa y pueden verse cabezas de serpiente al pie de la escalinata. La serpiente es algo que vamos a ver no solamente en esta pirámide, sino a lo largo de todo el complejo, porque era el animal sagrado para ellos. En el equineocio de primavera se puede ver bajar la serpiente. Durante unas horas determinadas, los efectos de la luz sobre la escalinata del templo producen la forma ondulada del cuerpo de una serpiente que parece descender desde lo alto de la cumbre. Lo que os comentaba antes, de que también tenían unos conocimientos muy importantes sobre la acústica, se puede escuchar... Aclaración, cuando aplaudes frente a la pirámide de Kukulcán se escucha perfectamente el sonido del Quetzal. Todos los guías lo hacen y encontraréis millones de vídeos en YouTube. Pero no vais a encontrarlo precisamente en este vídeo. Ganas le pone. El recinto arqueológico ocupa 15 kilómetros cuadrados, es patrimonio de la humanidad desde el año 1998 y constituye uno de los testimonios mejor preservados de la civilización maya. Además, la gran conservación de sus edificios más importantes hace que puedas viajar en el tiempo y hacerte una idea muy clara de cómo vivía esta interesante civilización. El Templo de los Guerreros es una impresionante estructura rodeada por un grupo de columnas. Está formado por cuatro cuerpos de 40 metros de ancho cada uno y en la última plataforma está situado el Templo Superior, que a su vez se encuentra dividido en dos salas. Fue construido en el año 1200. Justo al lado, el Templo de las Grandes Mesas, formado por cuatro niveles. En lo alto había altares sostenidos por columnas humanas o atlantes. Además, se pueden ver los frisos decorados con serpientes emplumadas y jaguares. Y justo al lado, el Grupo de las Mil Columnas, un cuadrilátero de 150 metros de longitud que incluye el mercado. Se cree que era la planta baja que contenía una enorme sala en el segundo piso. La zona esta que tenemos aquí detrás, que está rellena de piedras, pero sin embargo se pueden ver o se pueden intuir las columnas como se han rellenado de piedras. Y eso podría indicar que toda esta zona estaba cubierta de arcos. Viajeros, pues Chichen Itza significa la boca del pozo de los Itzaes. Y eso es en honor a este cenote sagrado. Y en él se realizaban rituales y sacrificios en los cuales daban ofrendas a los dioses. Y eso se sabe porque unos años atrás este cenote se vació de todo el agua y aquí se encontraron huesos de restos humanos de hasta 200 personas aproximadamente, así como también restos de oro y otras ofrendas que se hacían a los dioses. En cuanto a las medidas de este cenote son unos 60 metros de diámetro y unos 15 metros de profundidad. Y actualmente es un cenote en el cual no os podéis bañar porque es sagrado y solamente es visitable desde aquí, desde arriba. Pues a lo largo de todo el camino que va desde Chichen Itza hasta el cenote sagrado vais a encontrar tienditas donde tienen artesanías y recuerdos que podéis comprar, así que no os va a faltar de nada aquí. Regresando a Chichen Itza desde el cenote te encontrarás dos templos, el de Venus y el de las águilas. El templo de Venus recibe su nombre por los relieves donde aparece Kukulcán o Venus saliendo de las fauces de las serpientes y las garras de los jaguares. Además aquí se encontró la tumba de Chacmul. En esta zona queda también la pared de los cráneos, que era una plataforma donde se clavaban las cabezas de los enemigos. Los relieves con calaveras son un auténtico monumento a la crueldad. Viajeros, nos encontramos ahora en la zona del juego de pelota, que la veis es toda esta extensión que tengo detrás. Es de las pocas en las cuales aún se conservan los anillos o los aros por los cuales debía pasar la pelota. Y de todas las zonas arqueológicas, esta es la que tiene el juego de pelota de mayor capacidad, de mayor tamaño. En este campo, de más de 150 metros de largo y 70 metros de ancho, aún se conservan los templos del norte y del sur. Y es que lejos de ser un deporte, el juego de pelota era más bien un ritual vinculado a los dioses. Y la pelota representaba ser el sol. La pelota no podía tocar el suelo y debía estar en constante movimiento, pasando de jugador a jugador, quienes solo podían tocarla con sus caderas o antebrazos. No se sabe a ciencia cierta cuáles eran las reglas exactas del juego, pero lo que sí parece ser es que los jugadores eran sacrificados, aunque no se sabe exactamente si eran los ganadores como recompensa, porque ser sacrificado era una afruenda para los dioses y era un honor, o bien los perdedores como castigo. Aunque la teoría más extendida es que el sacrificado era el jugador al que se le cayese la pelota al suelo. Esto es porque la pelota representaba el sol y éste no podía tocar la tierra. Viajeros, pues estamos ahora entrando en el cenote Iquil, que está muy cerquita de Chichen Itza. Está como a unos 4 kilómetros más o menos de Chichen Itza. Y es muy habitual que después de la visita a la zona arqueológica, pues para quitarnos ese calor, nademos un poquito en este cenote. Así que vamos a visitarlo. Algo muy importante a tener en cuenta, que nos hemos encontrado, es que hemos sacado esta mañana, cuando llegamos a las 8 y media o así de la mañana más o menos, llegamos a Chichen Itza y sacamos una entrada completa que incluye la entrada a Chichen Itza, más este cenote, más la comida en un restaurante que después os vamos a enseñar. Y toda la entrada junta es un paquete que además te evita las colas, las filas que se hacen en Chichen Itza, que os aseguro que son bastante largas. Así que ha sido, creo, una buena opción hacerlo de esta manera. Porque además, en este cenote hay una limitación de aforo debido al tema de la pandemia. Así que ahora, por ejemplo, cuando íbamos a entrar, nos han parado en la entrada diciendo que no nos dejaban entrar porque estaba completo. Sin embargo, como ya teníamos la entrada comprada previamente y esta pulserita que ya nos habían dado esta mañana, pues entonces sí te dejan. El cenote Iquil es probablemente el más visitado de la zona no solo por su proximidad a Chichen Itza, sino también por su innegable belleza. Este espectacular cenote de 60 metros de diámetro aparece ante ti como un pozo gigante del que descienden las lianas de los árboles para regarse bebiendo de su agua. La luz del sol se refleja en las raíces como una cortina brillante. Es increíble. A sus 25 metros hasta el agua hay que sumarle 43 metros más de profundidad subterránea. En el propio cenote hay restaurante o tiendas por si os da la hora de comer, aunque nosotros teníamos incluida la comida en el hotel-restaurante Chichen Itza. Bueno, viajeros, pues estamos en el hotel Chichen Itza, que es la opción que incluye la entrada combinada que hemos comprado esta mañana, con todo incluido. Aquí tenéis una opción de menú por 250 pesos, que es lo que nos ha costado a nosotros por persona. Y la verdad es que hemos comido muy bien. Miquel se ha pedido una ensalada y una cochinita, yo me he pedido una sopa chaya y un pescado, y la verdad es que hemos comido muy bien. Los postres también han estado muy buenos, y lo único que no incluye el precio del menú son las bebidas que las cobran aparte. Y bueno, pues ya tras este día en el que hemos visitado Chichen Itza, el fequil y ahora hemos comido, ya estamos más relajados, pues nos vamos a trasladar hacia Mérida, que es donde vamos a pasar esta noche, porque mañana nos vamos hacia Guadalajara. Cambiamos de estado, vamos a intentar conocer lo máximo que podamos del estado de Jalisco, y aquí me despido del vídeo de hoy. Si os ha gustado, pues un like, podéis comentar todo lo que queráis, y si conocéis personas que puedan estar interesadas en este vídeo, pues compartidlo por favor, que a nosotros nos viene muy bien. Así que os veo en el siguiente vídeo. Nos vemos en Mérida. Y la verdad es que son muy encantadores estos parques. Y además es muy recomendable salir aquí por la noche en Mérida, porque que sepáis que Mérida tiene la consideración de ser la ciudad más segura de todo México, así que no hay problema. Viajeros, pues estamos frente al edificio más importante de Mérida. 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 Mérida.